Podemos encontrar la medida de un ángulo teniendo dos lados, utilizando las razones trigonométricas, en este caso tenemos que encontrar el ángulo en A, tenemos el adyacente y la hipotenusa, entonces cos de x es igual adyacente, es igual adyacente sobre hipotenusa, entonces recordemos que es con cos a la menos uno, o sea en la calculadora con shift cos, shift cos de 8 sobre 8 raíz de 2, recordemos siempre cerrar el paréntesis, y en este caso es 45. Ahora acá igual, nada más que tengo adyacente y opuesto, opuesto y adyacente, entonces tan de x es igual a opuesto sobre adyacente, x es igual a tan a la menos uno, de 10 sobre 9, en la calculadora shift tan, ¿verdad? Entonces shift tan de 10 sobre 9, 48,01. Acá estoy teniendo problemas con lápiz de la compra, pero bueno, 48,01.